Bueno, por fin ya estamos aquí en casa, ya pasó casi una semana y media que llegamos de México y no había hecho nada porque no había hecho ningún videíto ni nada porque estaba súper cansada con el cambio de horario, con el... ¿Vengo? Mi amor, ¿ven? Con el cambio de horario, con las desveladas, que los niños no quieren dormir y luego yo no puedo dormir en las noches. Y resulta ahora que Gonzalo le dio varicela a Antier, entonces ahorita está así todo enronchado y hoy justamente Romina también empezó. Y aquí los tengo a los dos, hay un tiradero en la sala entre Romina, Gonzalo, muñecos, enfermos, medicina, ay no, fatal, fatal. También yo me empecé a enfermar de la garganta, me empecé a doler, estaba cansado también, se me bajaron defensas. Mi suegra ha venido a ayudarme estos últimos dos días y hace rato me dormí en la tarde súper rico, hace mucho que no me he dormido así tan rico, que descansé ahora sí. Me dormí como una hora, pero eso es que descansas así. Eso me alivianó ahorita cañón, entonces ya me siento un poquito mejor. Entonces ahorita le voy a poner esta medicina que nos manda, tipo, no sé si es como el caladrín, si sea lo mismo o no, pero este es color blanco, el que nos ponen en México es una crema rosita que todo mundo conoce. Pero esto me ha funcionado súper bien. Y ya está mucho mejor. Todas estas se ven fresquecitas. Y mañana ya van a estar menos con esta cosa que le estoy poniendo. Según yo lo habían vacunado en México de la varicera, pero pues quién sabe. Lo mandé al kinder estos días, entonces seguro ya hizo contagiadero por allá también. Y luego vinieron unos niños, estuvieron aquí jugando el fin de semana con Gonzalo en su cuarto. Seguramente ya también están contagiados. Están vacunados, no sé qué tanto les vaya a dar. Y todo esto fue porque mi sobrino Carlos también tenía varicera cuando estábamos con ellos en Cancún. Yo estaba casi segura que Gonzalo... Bueno, de hecho sí estábamos seguras que Gonzalo tiene la vacuna. No sé por qué le pegó tan fuerte. Y también estaba muy segura que Romina la tenía. No me preocupé tanto, pero resulta que Romina no la tenía. Ya chequeé, no la tiene. Y Gonzalo supone que sí, pero miren cómo se me puso mi niño, cabecita, mi bebé. Y aparte con calentura, ¿verdad, mi amor? Ahí se está poniendo el tal. Me está ayudando, ¿verdad, no? Sí. Pues así es. Así que a ver qué más hacemos los siguientes días por aquí. A ver qué más pasa. Sí, nuestro sábado, Romina con varicela y Gonzalo que ya salió de la varicela, pero todavía tiene el marquito de ahora mismo. Pero Romina ahorita está... Wow, fatal. Pobrecita, mi niña. Está llena toda la cara, todas las orejas. Todo. Ahí no se ve tanto, pero... Mira, mi niña, pobrecita, bebé. Y luego no ha podido dormir bien, todos los días calentura. Igual Gonzalo así está. Estamos súper cansados. Y tristes. Hola, ¿cómo están? Hace unas semanas súper difíciles desde que llegué de México. Ahorita se acaban mis suegros con los niños. Y vamos a ir él y yo a ver a dónde. A ver, a comer o a ver una vuelta. Lo más importante es que Romina está ya muy bien. Y Gonzalo. Y ya está, los va jugando, peleando. Y pues eso es señal de que están súper bien, ¿no? Así que vámonos. Aquí está el cumpleañero. Happy birthday, baby. ¿Cuántos creen que cumpleaños? Nos vemos casi igual, yo digo. Yo soy más grande. A ver si le calculan cuántos años tendrá. Bueno, es que con barba se ve más grande de lo que es. Cuando se la quita parece un teenager de 15 años. Pero... Por ahí anda ya envejeciendo. Ya está siendo viejito. Ya llegamos aquí al centro de Bonn. Y vamos a ir a comer a un restaurante italiano. Y siempre vamos. Está súper chiquito, pero está muy rico. Ahorita estamos aquí en el centro. Ahí está el mercadito que se pone todos los días. En las mañanas. Ahorita ya está. Así que muy pronto se va a quitar. En esta calle es donde vivía Beethoven. El músico. Entonces hay muchísima gente para allá. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias. ¡Adiós! ¡Adiós! Estamos felices de haber salido un rato solos. Sí. Niños. Desde que no hemos tenido tiempo de estar solo Stephanie y yo. ¡Hola! ¿Cómo están? Yo aquí estrenando mi espejito nuevo. Súper padre. Cambié la computadora. Cambié la compu allá. Con la mesita. Este es Juan con Romina. Y la mesita aquí porque yo no tenía nada para maquillarme. En algún lugar para estar así. No sé qué a comprar esto. Y unas cosas que necesitamos para el cuarto de Gonzalo. Porque tenía un tiradero. Estaba el cuarto super mal. Que bueno, ahorita sigue desordenado también. Porque es un tiradero de nuevo. Pero ya limpié, saqué cosas. Acordamos sus libros, sus muñecos. Ya quité la casita que tenía ahí. Pusimos estos cuadros aquí. Nada más falta poner unas fotos. Estábamos escogiendo fotos hace rato. Pero aún no decidimos cuál. Y le pusimos estas dos repisas. Para que pusiera ahí juguetes. Y para que él se sintiera con más confianza. Porque desde que llegué de México no se quiere dormir en su cuarto. Como no se han estado durmiendo juntos. Ahora ya se acostumbró. Y bueno, le pusimos esta lamparita. Por lo regular en las noches casi siempre vamos a leer un libro con Estefan o conmigo. Entonces aquí está super padre. Que ya se sienta. Está listo. Eso es aquí en el corte de Gonzalo. Vamos para acá. Y aquí en la sala. Compré estos tres cuadros. Quiero poner otros tres más. A lo mejor ahí arriba. Por eso los puse un poco abajo. Y aquí quiero poner un mueble. Nada más que aún no encuentro algo que me guste. Que hay un bufetero. Así super... Pues no tan vintage. Pero pues sí antiguo. Y poderle cambiar el color. Y pues así. Va quedando aquí la cosa. La cosa. Y por Romina aquí sigue. Pero mi amor, ¿cómo estás? Enseñan. Ya está mejorando. Pero es que se veía puesto super mal. Se llenó cañón. Cañón de granitos. Vámonos, niños. ¿Ya estás listo, Romina? Ya estamos listos. Vamos a ir al museo. No sé cuál. Estefan nos va a llevar a un museo que es para niños. Según me que está muy bien. Vamos a ver qué tal está. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¡Guau! ¿Estás emocionado? Sí. ¿Qué hay? No, no. Este es el museo, ¿sí? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Un apellido. Mira cómo... Mira, mi amor. Mira, mi amor. Mira, mi amor. Mira, mira, los animales. ¿Qué es, Romina? Mira, un elefante. Un elefante. La vida es muy real. La vida es muy real. La vida es muy real. El microscopio de los animales. No, era un microscopio de los animales. No. Es el motor de los animales. No, era un microscopio de los animales. No. Ah, es que viene, ¿ves? Ay, bon, man. ¡No, papá! ¿Puedes ir? ¿Puedes ir? ¿Puedes ir? Romina es una cebra tomando agua Mamá, mira, quiero tomar el agua de ese papalito Mira la jirafa, Romina ¿Ya viste la jirafa? ¿Dónde está la jirafa? ¡Ahí! Mi amor, aquí no la ve ¡Guau! ¡Mira la jirafa! ¡Ay! ¡Cuidado que está la víbora! Se espantaron con la víbora Espanté mamá Pero ya lo hiciste porque ya se lo murió ¡Guau! ¡Guau! ¡Dentro de uniglutoma! ¡Guau! ¡Dentro de uniglutoma! ¡No! ¡Guau! ¡Ahí voy amor! ¡Ahí voy amor! ¡Dentro de uniglutoma! ¡Dentro de uniglutoma! ¡Vámonos! ¡Dentro de uniglutoma! ¿Dónde está papá y Romina? ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Ay mi amor! ¡No! 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 ¡No!